Hola mis bellas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad les muestro pantalones jean de mezclilla y camisero. La mezcla perfecta de estilo casual y sofisticación se encuentra en la combinación de un pantalón jean de mezclilla y camisero que puede adaptarse a una amplia variedad de ocasiones y estrellas.